¿Qué pasa? Olga, Olga no pudo mover las piernas. Lamentablemente se lesionó la columna vertebral rompiéndose la médula espinal. Acostúndete a la idea de que ya no van a volver a estar juntos. Karine se va a venir a vivir a mi casa. ¿Qué le pasa a su agra? ¿Cuándo voy a volver a caminar? Tengo la esperanza de que en algún momento pueda volver a caminar. Si rogió la médula espinal, no va a volver a caminar. Tú no te metas. Esto es un asunto familiar. Se va a hacer lo que yo diga y punto. En cuanto te recuperes, nos casamos. ¿En serio, amor? Por favor, no quieras quitarle la esperanza a mi hija. Ya van seis meses de tu accidente, ¿no? Y tú sigues igual que el primer día. Dígame una cosa, doctor. ¿Voy a volver a caminar? Le da muchísima pena decírtelo, pero tú y yo ya no podemos seguir siendo parejas. Hola, mamá. Karine, ¿estás ocupada? ¿Algo? ¿Algo? Es que tengo una presentación al rato. ¿Presentación de qué? De danza. ¿Colgada de esos trapos? Ay, mamá, es danza aérea. Me choca. Eso es peligrosísimo. Sí, ma. Oye, hija, ¿ya desayunaste? Ya, mamá, ya comí algo. De seguro estás con tus rebanadas de melón, ¿verdad? Es lo único que comes, mi amor. Mamita, soy bailarina. Necesito mantenerme delgada. Bueno, ya te tengo que colgar. Tengo muchas cosas que hacer. Karine, prométeme que te vas a cuidar mucho. Te lo prometo, mamita. Te quiero. ¿Está lista, Karine? No, 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 no. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Olga, Olga, no puedo mover las piernas. ¿Alguien puede llamar a una ambulancia, por favor? ¡Llámen a una ambulancia, por favor! Tranquila, mía, tranquila, tranquila. No pasa nada, porque ahorita te acabas de caer, pero no pasa nada. ¡Por favor, llamen a una ambulancia! ¡No, no, no, contestan en tu casa. ¿La pueden atender ya, por favor? No tenemos el equipo necesario, llévesela a un hospital grande. ¿Para qué venimos aquí? ¿La podemos llevar a un hospital? Ya sea de verdad, por favor. No, porque no me quieren atender. Porque es una clínica, amiga, tranquila, todo va a estar bien. ¡Ay, mamá, por favor, quiero ver a mi mamá! Bueno, y dime, ¿sentiste dolor o cosquilleo en el momento del golpe? No, doctor, no sentí nada, se lo juro. Por favor, de urgencia, medicina nuclear. ¡Olga, por favor, llaman a mi mamá! No te preocupes, no te preocupes, si no me contesta, ahorita voy a ir a su casa, ¿ok? Tranquila, por favor, todo va a estar bien, tranquila. Vamos. ¡Ay, doctor, perdimos mucho tiempo en esa clínica, ¿verdad? No, 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 desgraciadamente la columna se lesiona en momentos de accidente. ¿Es muy grave lo que tiene mi amiga? No sé, debo hacerle una resonancia magnética para ver y cerciorarme cómo se encuentra. ¿Cerciorarse? ¿Pero va a estar bien? Pues, tengo que cerciorarme, no lo sé. ¿Por qué, doctor? No sé si se haya dañado la médula espinal. Con permiso. Gracias. Le están haciendo ahorita una resonancia magnética. ¿Y eso qué es? Es un estudio. ¿Qué tiene, Karime? Bueno, el doctor dijo que con la resonancia es para ver que no tenga algún daño. ¿Daño? ¿En dónde? En la espalda, se pegó muy fuerte en la espalda. ¡Gresantísima! ¿Y quién autorizó esa dichosa resonancia? Karime, pues, no, no, no perdió el conocimiento. Bueno, o sea, si no perdió el conocimiento, ¿por qué no es tan grave? A mí se me hace que es pura sacadera de dinero. No, 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 que me expliquen el porqué de la resonancia. No, señora. Karime no puede mover las piernas. Yo no se los quería decir, quería que viniera el doctor a explicarles mejor, pero sí es grave lo que tiene Karime. Perdón, ¿usted es la mamá de Karime? Sí, doctor. ¿Cómo está mi hija? ¿Qué tiene? Me imagino que la señorita les adelantó algo. Sí, sí, que se pegó en la espalda. ¿Y eso es muy grave, doctor? Lamentablemente se lesionó la columna vertebral rompiéndose la médula espinal. ¿Y eso qué quiere decir? Pues lo siento mucho, pero Karime quedó parapléjica. Pero eso se cura, ¿no, doctor? No, Micaela, no se cura. Mire, parapléjica quiere decir paralítica de la cintura para abajo. Ay, doctor. Señora, estoy con ustedes. Karime me autorizó a operarla enseguida. ¿Y para qué la va a operar, doctor, si ya no va a volver a caminar mi hija? Mire, es necesario sujetarle la columna con unos soportes de titanio para que se recupere de la lesión. Pero entonces sí hay posibilidad de que ella vuelva a caminar, ¿verdad, doctor? No, no, no. Desgraciadamente no hay posibilidades. ¿Y ella lo sabe, doctor? No, aún no. Quise decírselo primero a ustedes. Doctor, se lo suplico. No, no le digan nada todavía a mi hija, por favor. Descuideme. Hasta que usted me lo indique. Con permiso. Ay, mi hija. Puede ser, es que ya llevamos tres horas aquí y todavía no despierta. ¿Qué pasa? Sí, ya pasó mucho tiempo. Les voy a pedir un favor. Lo que sea, señora, ¿qué necesita? Cuando despierte Karime, no le digan que no va a volver a caminar. ¿Qué? No es conveniente, hijo. Perdón, pero yo creo que mi amiga necesita saber la verdad. No voy a permitir que le amarguen la vida. Tengo la esperanza de que en algún momento pueda volver a caminar. Se rompió la médula espinal, no va a volver a caminar. Tú no te metas. Esto es un asunto familiar. Mamita, cálmate, por favor, ¿sí? Oiga, tiene la razón, ¿no está bien ocultarle la verdad? Se va a hacer lo que yo diga. ¡Y punto! Mamita. Vigita, mi amor. Mamá, qué bueno que estás aquí. ¿Y Olga? No sé, estaba muy cansada, creo, por eso se fue. Mamá, ¿qué me pasó? ¿Por qué no siento las piernas? Era anestesia, mi amor. Estaba muy cansada, no sé, estoy cansada. No sé, estoy cansada. No, 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 no. Doctor. Sí, dígame. Necesito pedirle algo. A ver, ¿en qué puedo servirle? No le mencione a mi hija que se quedó inválida. Perdón, pero no entiendo. No le diga la verdad. No quiero que Karine se entere que jamás volverá a caminar. Señora, me compromete. Faltaría mi ética. Doctor, mi hija es bailarina. Imagínese lo que sentirá cuando descubra la verdad. Pero yo no puedo ocultárselo. Es mi paciente y tiene el derecho a saberlo. Lo va a matar de la tristeza, doctor. Por favor, déjeme hacer las cosas a mí. Se lo suplico. Ay, señora. Ya habría que decirle a su hija. No voy a permitir que le desgracie la vida a mi hija. Eso es inevitable. El accidente ya lo hizo. Ay, doctor. Con permiso. Ni una palabra de esto a mi hija. Entendiste, Micaela, ¿no? Karine, voy a ser honesto contigo. Debido al accidente, te rompiste la columna vertebral. Seguro se rompió la columna vertebral, doctor, porque no está bien alimentada. Ay, mamá, ¿cómo lo suficiente? No comes bien, mi hija. Una lechuga de vez en cuando. Y todo por eso de chizo baile, doctor. Una vez me dijo una nutrióloga que era propensa a la osteoporosis por estar mal alimentada. Bueno. Ay, doctor, ¿por eso me rompí la columna? Bueno, a partir de ahora ya vas a comer muy bien. Doctor, ¿cuándo voy a volver a caminar? Mira, lo que yo te quiero pedir es que te vayas a vivir a casa de tu mamá. No, pero ¿por qué? Pero, hija, hasta que te recuperes. No, mira, yo me quedo en mi casa. Ahí está Manuel. Él me puede ayudar en lo que necesite. Doctor, por favor, explíquele por qué no puede estar en su casa. Ay, mira, Karine, vas a necesitar fisioterapias. Además, me hay muchos cuidados. Y necesito que alguien te ayude a toda hora. Entiéndelo. Con tal de volver a bailar lo antes posible, me aguanto. Hola, Manuel. Hola, Soraya. No puedes entrar al cuarto de Karine con estas flores. ¿Está prohibido? Es que en la entrada nadie me dijo nada. Evita darle regalos en este momento. ¿Pero por qué? ¿No puede mostrarle mi amor o qué? Karine acaba de sufrir un accidente tremendo. Está muy sensible y estas flores la van a poner peor. Es que de veras que se pasa, ¿eh? Y, ¿sabes qué? Acostúmbrate a la idea de que ya no van a volver a estar juntos. Karine se va a venir a vivir a mi casa. ¿Qué le pasa, suegra? Karine es mi pareja. Y yo no voy a permitir que usted nos separe. Si no soy yo. Y es una orden médica. Karine tiene que estar con una persona que la cuide todo el día. Y tú no puedes hacerlo. Te voy a extrañar mucho, Karine. Ay, amor, ¿y yo a ti? Para mí, créeme que esto es muy difícil. Imagínate para mí, amor. Yo soy la que se tiene que venir a vivir aquí. Pero no, güey, no te pongas triste. Te prometo que le voy a echar muchísimas ganas a mi recuperación. Y vas a ver que muy pronto vamos a estar juntos, ¿eh? En cuanto te recuperes, nos casamos. ¿En serio, amor? Claro que sí, te lo juro. Mi amor, te amo. Yo también, amor. Mamá, de verdad que tu cartel me parece una completa exageración. Ay, no te metas. Es que solamente estoy diciendo que no tiene sentido, mamá. Sí lo tiene. Es para darle la bienvenida a tu hermana. Ay, pues ni en su cumpleaños hacemos tanta laraca. Pues es para que se sienta querida, apapachada, feliz. Ay, mamita, va a estar muy cañón que mi hermana vuelva a ser feliz. En tu vida vuelvas a decir eso. Ay, señora, no se enoje. Lo que pasa, pues es que el niño tiene razón. Mira, Micaela, la advertencia también es para ti. Nunca, nunca, nunca tiene que enterarse, Karim, de lo que le pasó. ¿Me lo prometes? Mamá, mamá, abre los ojos, por favor. Tarde que temprano mi hermana se va a dar cuenta de la realidad. Y entonces sí te dejo de tarea la que se te va a armar. Hola, familia. Mi vida, bienvenida a tu casa, mi amor. Hola, Micaela. Hola, señorita Olga, qué gusto verla. Ay, no sabe el gusto que le va a dar a mi niña. No, gusto me va a dar a mí verla. Pasa adelante. Qué bueno que viniste, Olga. Gracias, señora. Con mucho gusto le voy a hacer llegar a Karim sus saludos. Por favor, Micaela, espérame adentro. Sí, con permiso. ¿No puedo pasar a ver a mi amiga? Karime no está para recibir visitas. Y te voy a pedir un favor. Ya no vengas a esta casa. Solo vengo a saludarla. No, voy a alejarla de todo lo que la ponga en riesgo a una desilusión. Todavía no le ha dicho que no va a volver a caminar. La que está aquí mal es usted, señora. Si de verdad quieres a mi hija, ya no regreses. Pues para hablar por teléfono no necesito de su permiso, ¿verdad? Los teléfonos de esta casa ya cambiaron de número. Por favor, no quieras quitarle la esperanza a mi hija. ¡Mica! 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 ¿Qué pasó, hermanita? No puedo hacer. Les estoy pidiendo ayuda y nadie viene. Ay, perdón, hermanita. Es que yo vengo llegando y mi mamá y Mica no están. Seguro fueron al mercado. ¿Pero qué pasó? Se me cayó la pluma. ¿Me la pasas? Sí, 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 seguro. Ay, perdóname, pero es que... No sabes cómo me está sacando de onda todo esto. Ya, necesito caminar. Me urge a pararme de aquí y poderme mover. Nunca, nunca tiene que enterarse, Karim, de lo que le pasó. ¿Qué te pasó, Gennaro? No, nada. Me aclavé pensando en otra cosa, pero... ¿Necesitas algo más, hermanita? Gracias. Bueno, acá ando, ¿eh? Ay, Mica, ¿me ayudas a rascarme aquí? Sí, niña, claro. Ay, sí, ahí, fuerte, fuerte, Mica. ¿Y ahora qué te picó? Nada, mamá. ¿Y por qué traes tanta comisión en la espalda? Ay, otro poquito, Mica. Sí. Más abajo. Ay, sí, ay, ay. ¿Te comieron la lengua los ratones o qué? Ay, ¿qué tienes, hijita? Llevo dos días sin bañarme, mamá. Y la verdad es que me da muchísima vergüenza estarles pidiendo que lo hagan. Ay, niña, discúlpame. A mí se me olvidó. Sí, Karim, mira, enseguida estaré listo tu baño. Ay, niña, perdóname. Má. ¿Qué, mi vida? Todo esto me da mucha pena. ¿Por qué, mi amor? Yo no me quería convertir en una carga, mamá. No, mi vida, no eres una carga. Tú eres mi cielo, mi vida, mi hija, mi hija que tantas satisfacciones me dio. Quédate tranquila, hija. Ya vas a estar muy bien. Descansa. Descansa. Nos vemos mañana. ¿Má? ¿Má? ¿Qué pasó, hija? Ay, mamita, mamita, perdóname, perdóname. Es que creo que tomé mucha agua. Mami, 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 no voy a volver a pasar. Te lo juro que no voy a volver a pasar, mamita. Mi vida, quédate tranquila. Esta fue una distracción mía y de Micaela. No pasa nada, mi amor. No puede ser que me pase. Ya lo voy a dormir. Ay, mi vida, no pasa nada. Enseguida te cambio la ropa. Ay, mamá, qué feo. Dos operaciones en seis meses. Tu columna está bastante firme. Ya pasó lo difícil. Doctor, nunca pensé que iba a ser tan difícil. Como no siento nada. Además, he estado muy incómoda. Bueno, ya viene la fisioterapia. Eso te va a ayudar a fortalecer los brazos y a tonificar los músculos. ¿Y cuándo voy a volver a caminar? Pues tienes que hacer primero lo que dice el doctor. Paso a pasito. Es que eso es lo que quiero, mamá. Ya dar pasos. Doctor, por favor, ¿puede llamar a Genaro? Sí, sí, claro. ¿Por qué? ¿Ya nos vamos? No, mi vida. Espérame afuera, no te hacemos cuentas. ¿Qué pasa, Genaro, por favor? Ya verás, con la terapia te vas a sentir sensacional. Te lo aseguro. Hola. Hola, hijo. Espérame afuera, por favor. Sí. Con permiso, doctor. Por favor. Ay, perdón. Doctor, ya no sé qué decirle a Karine. Señora, lo mejor es que... que le diga la verdad. Es que no tengo cara para enfrentarla y decirle que le mentí todo este tiempo nada más que para protegerla. Ay, señora. A ver si no se arrepiente. Hijita, el doctor te mandó una terapeuta para que te ayude en la rehabilitación. Está bien. Señorita, pase, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Me permite? Hola, Clara. ¿Qué sientes? Nada. ¿Aquí? Nada, no siento nada. ¿Aquí? Tampoco. ¿En esta? Nada, señorita. No siento nada, mamá. Tranquila, hija. El doctor dijo que es cosa de tiempo. ¿Sientes algo? No. A ver, más arriba. ¿Qué tal es? ¿Nada? Nada. Amor, no siento nada. Está de la fregada, Karine. Karine. Señorita, ¿nos permite, por favor? Claro que sí, con permiso. A ver, Karine. Ya van seis meses de tu accidente, ¿no? ¿Y tú sigues igual que el primer día? Ya no sé. No mejoras en nada. ¿No crees que ya es justo enfrentar a tu médico? ¿Y qué le digo? Pues que si no puede con tu caso, que te recomiende a alguien que sí pueda curarte. O de plano nos vamos a ayudar a buscar ayuda al extranjero. ¿Qué sé yo? ¿Y tú qué te traes? ¿Estabas escuchando atrás de la puerta? Con lo gallito que se pone tu noviecito, es imposible no escucharme. A ver, suegra. ¿Qué gallito ni que nada? Yo estoy reclamando lo que es justo. Ese médico no sirve para nada. Y Karine tiene que caminar ya. El doctor Rodríguez sabe muy bien lo que hace. Y tú ya deja de inquietar a mi hija. Vete, por favor. Vete y deja que termine su terapia en paz. Te espero afuera. Pero, es que... Mamá, ¿por qué le hagas así a Manuel? Porque él no manda en tu vida, hija. Ay, yo sí. Sí, y lo hago por tu bien. Así que eso, grábatelo, mi amor. ¿Hasta cuándo vas a mentirle, mamá? Ay, déjame en paz. Mamita, por favor, agarra la onda. Esto ya se convirtió en un infierno. Si te molesta tanto cuidar a tu hermana, pues no te metas. Yo puedo sola. No, 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 mamá. Yo adoro a mi hermana y siempre voy a estar ahí para apoyarla. Entonces, no te quejes. No, mamá, tampoco es una queja. Simplemente es muy cruel lo que tú estás haciendo con ella. Karine jamás se va a enterar que no va a volver a caminar. ¿Y tú qué ganas con eso, mamá? Cuidar. Cuidar al ser más desvalido que existo sobre la tierra. No, tú no la quieres cuidar. Tú eres una egoísta y esa es tu forma de amarrarla a ti. Pero, ¿sabes qué? Escúchame muy bien, mamá. Tú le vas a terminar haciendo más daño. ¡Te lo juro! Traumatismo de la columna vertebral. La fractura de la columna vertebral con rotura de la médula espinal causa parálisis por debajo de la zona lastimada. Se pierde la sensación de los miembros paralizados. El control intestinal. Y la vejiga, la orina. Sí, bueno. Hola, doctor. Soy Karime. ¿Qué tal, Karime? ¿Cómo estás? ¿En qué puedo servirte? Dígame una cosa, doctor. Voy a volver a caminar. ¿De dónde sacas esas ideas? Mire, doctor. Estuve investigando sobre mi parálisis. Y necesito una respuesta. ¿Sí? ¿O no? Karime, por favor, perdóname. Mira, te juro que no es cosa mía haberte ocultado de la verdad. Pero no, no vas a volver a caminar. ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué pasó? Que voy a tomar gasolina y que le digo al tipo, oiga, yo le pedí que me llenara el tanque, no que me cobrara todo el motor. O sea, no me falleca. ¿Por qué me han mentido todo este tiempo? Porque nadie me dijo que nunca voy a volver a caminar. ¿Qué? Te lo dije, mamá, te lo dije. Ya explotó la bomba en tus manos. Hermanita, hermanita, perdóname, por favor. Te lo juro que yo te quería decir la verdad, pero mi mamá me lo prohibió. Por favor, perdóname. Tú no te metas, por favor. Ay, mía. Ay, mía. Callaste, me hiciste creer que iba a volver a caminar y eso es una gran mentira. Perdóname, hija. Desde el fondo de mi corazón te juro que lo hice para protegerte. ¿Para de qué, mamá? ¿De qué? De la realidad. Para evitarte el impacto de verte hecha a pedazos. Inmóvil, inutilizada para casi todo. Pues sí, mamá, ¿sabes qué? Soy una inútil. Y ¿sabes qué? La vida se me convirtió en un infierno. No digas eso, hija. Aquí todos te ayudamos. Es que ese es el problema, mamá, que dependo de todos para hacer todo. Que soy un títer y no puedo hacer nada sin ustedes. Perdóname, hija. Perdóname por no poderte decir las cosas en su ademino momento. Ay, mamá. Perdóname, amor, que lo hice para protegerte. Dios sabe, mi hija. Dios sabe que lo hice para protegerte, mi amor. No puede que me va a servir no perdonarte, mamita linda. Pero por tratar de no lastimarte me derrumpaste la vida, mamá. No. Ay, mamá. Perdóname. La esperanza de que volvieras a caminar fue una ilusión que dejó crecer tu mamá. De verdad que yo no entiendo cómo la pudiste perdonar. ¿Y qué caso tiene no hacerlo? Pero de algún lado voy a sacar las fuerzas para levantarla. Te lo juro, no sé cómo le voy a hacer. Es que tu mamá se pasó. Tu mamá se pasó. ¿Cómo nos hizo pensar que tu parálisis tenga solución? Manuel, yo no quiero atar a nadie. Por favor, necesito que me digas la verdad. ¿Cuál verdad, Karime? Aunque no vuelva a caminar, ¿quieres seguir conmigo? Karime, yo te amo mucho. Y claro que vamos a seguir adelante. Es más, ¿en dónde quieres que sea la boda? Manuel, ahorita no quiero pensar en eso. Por favor, dime, en Acapulco, Cuernavaca, en dónde quieras. A ver, no tardo en mi vida. Sí. A ver, hazte un poquito para adelante, nena, para acomodar tu espalda. Ay, eso es. Ahí estoy, ahí estoy. Gracias. Te voy a traer una agüita, ¿eh? ¿Eres divorciada o dejada? Ninguna de las dos. ¿Por qué? Es que a las discapacitadas los maridos tarde o temprano nos dejan. O se divorcian de nosotras. Como somos una carga muy pesada. ¿En verdad crees que somos una carga? Por supuesto. ¿Cuánto tiempo llevas en la silla? Seis meses. Y todavía te trata como bebé tu familia. Oye, sin ellos yo no haría nada. Ya te volviste una carga. Oye, ¿por qué la agresión? No, no es agresión. ¿Sabes qué? Basta. Ay, llora como tú. Estaba hecha una inútil. Oye, ya. Ya, sé cómo te sientes. Mira, te voy a dar un tip. Enfrenta las cosas tú sola. ¿Qué? Consigue independencia en tus movimientos. Cuando lo hagas, toda tu vida va a cambiar. Ahí te lo dejo de tarea. Ya me voy a mi terapia. Ay, perdón. A ver, te ayudo, no. No, no, no. Mica, no intervengas. Nada más, fíjate muy bien. Y se aceptan sugerencias. A ver. Ay, niña. Nada más no te me vayas a caer. ¿Y si me caigo? Me levanto yo solita. Está bien. Sí, mica. Es que ya no pueden estar al pendiente de mí y estarles exigiendo que me cuiden todo el santo día. Está bien, como tú digas. Mira, mica, en cuanto logre valerme por mí misma, todos vamos a estar mucho mejor. Eso sí, tienes razón. A ver. Ahí voy, mica. Ay, niña. Tú puedes, niña. Tú puedes. ¿Cómo viste, mica? ¿Cómo te quedó el ojo? Ay, niña. Cuadrado. Me quedó rete cuadrado. Muy bien, niña. Muy bien. Es que voy a ser una mujer diferente. Vas a ver, todo va a cambiar. Así es. Las cosas van a cambiar completamente. Karime, te tengo que decir una cosa. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mira, me da muchísima pena decírtelo, pero tú y yo ya no podemos seguir siendo pareja. Las cosas cambiaron con tu accidente. Ya no tenemos vida en común, ni relaciones, ni intimidad, ni nada. ¿Te estás culpando de algo? No, no, no. De ninguna manera. Menos mal. Entonces, se terminó el amor. Así es. Se terminó cuando tu mamá nos separó. Ay, por favor, no la culpes. No estás buscando justificaciones para irte. Entiendo que quieres llevar una vida normal. De verdad, lo comprendo. Karime, por favor, déjame ir. Manuel, no te estoy deteniendo. Vete. Adiós. ¿Por qué lloras, hijita? Ay, mamita. Es que terminé con Manuel. No llores, hijita. Ay, ¿cómo no hacerlo, mamá? Mira, tienes que perdonarlo. Manuel, aunque terminó contigo, es una buena persona. y perdóname a mí también. Es que... yo lo desanimé tanto que... No, mamita. La verdad es que tienes razón. Mi vida ya no tiene que ver nada con la de él. ¿Cómo? Tú eres una mujer valiosa, inteligente, sensible. Vas a ver que muy pronto... Ay, no, mamá. Ni siquiera quiero pensar en eso. Ahora... solamente quiero enfocarme en mí, en mi superación. No tengo cabeza para nada más. Ay, ¿o no hay avance? Bravo. Muy bien. ¿Qué te parece? La llevas. ¿Sigue así? Oye, tenías razón el otro día. Ah, yo siempre tengo razón. Con eso de que si era divorciada o dejada. Ya me tocó. Terminé con mi novia. No me digas. Qué mala onda. Oye, nada más no te vayas a dejar caer. No, 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 para nada. Tengo tanto en qué pensar, en qué resolver, como hacerla ya sin mi familia. El amor ya se acabó para mí. Ay, qué exagerada. No, es en serio. Espérate a que encuentres a alguien y hablamos. ¿Quién se fijaría en alguien como nosotras? Alguien que se identifique con nuestra manera de sentir y de vivir. Esa gente no existe. No estaría tan segura. Ya llegó mi pedido. Ahí nos vemos. Ah, y lo de divorciada o dejada era un pretexto para que reaccionaras. Bye. ¿Qué tal, Karime? ¿Cómo estás? Bien, doctor. Gracias. Mejor de lo que se imagina, doctor. Ay, qué bueno. Te felicito. Sí, lo que pasa es que ya aprendí a moverme sola en la silla y el otro día me fui a la tienda y ya se le ayudo a Mica en la cocina. No, ya estás de baño solita. Mamá. Oh, muy bien. Oye, además te tengo una gran noticia. Te voy a mandar a una terapia de los estabilizadores en las piernas. ¿Qué te parece? ¿Y qué son estabilizadores? Muy bien, Karime. Ahora nos vamos a poner de pie. Ok. Apoya las manos en los barandales. Vamos. Perfecto. Bien, bien, bien. Con fuerza. Sí. ¿Lista? Ok, espérame. Una, dos, tres, tres. Fuerza, 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 Karime. Vamos, vamos. Ay, no lo puedo creer, José Luis, estoy de pie. Muchas gracias. Disfrútalo, Karime. Disfrútalo con mucha confianza. ¿Me puedes agarrar tantito? Ok, claro que sí. No me sueltes. No. Pero qué bien lo haces, Karime. Es que soy... Bueno, era bailarina. Eres bailarina. Eso nunca se pierde. Cuando dejé de caminar lo perdí. Pero no sabes cuántas veces he soñado en que vuelvo a bailar. Aún puedes hacerlo. Hay un grupo en el que las personas con discapacidad bailan. ¿Qué? Sí. ¿Es en serio? ¿Te gustaría participar? José Luis, este es el mejor día que he tenido en muchísimo tiempo. Por supuesto que quiero participar. Perfecto. Respira, tranquila. Sí. Ay, sentí tanta emoción al saber que voy a volver a bailar. Ay, hijita, se me hace que si a ti con nada más te vacilo. Para nada. Ay, si es pura tomada de pelo. No, mira, amiga, es un grupo de personas como yo. Ay, no se sabe las ganas que tengo de conocerlo. Karime, no te hagas tantas ilusiones, hija. Ay, mamá, ya déjala. Si puede bailar, pues que baile, por favor. Gracias por el apoyo, hermanito, pero de todas formas, yo ya tomé la decisión. Voy a volver a bailar. Muy bien, niña. Es que esto es como volver a vivir. Disfrútalo, Karime, disfrútalo. Es que bailar mamá me llena tanto de vida, me dan ganas de hacer cosas. Gracias, gracias por regresarle la alegría a mi hija. Gracias a usted por dejarla expresarse. Realmente la felicito. ¿A mí? ¿Por qué? Claro, la discapacidad afecta a la familia y a quien lo padece, porque les llena de mucho miedo. Pero qué bueno que Karime se atrevió a venir. ¿Qué crees? Hablé con José Luis y me dijo que la mejor decisión que pudiste haber tomado es haber ido al grupo de apoyo. Ay, sí, mamá. Es que mis compañeras de baile son lo máximo y me caen muy bien. Qué bueno, hija, que estés tan contenta. Es que tenemos todo en común. Además, me están invitando a que participen en algo que suena muy interesante. Qué hijita. Ya sé para dónde vas. Seguramente es uno de tus rollos artísticos así, súper freaks. No, hermanito. Esto es un programa que se llama Ahora Puedo Desplazarme de Grupo al Tía. Ah, ¿y eso en qué canal sale, niña? Ay, Mika, qué barbara es. No es un programa de televisión, Mika. ¿Cómo? Es un programa de apoyo para gente discapacitada. ¿Verdad, hija? Así es. Ahora voy a poder dejar esta silla. Oye, ¿y cómo la vas a dejar, hermanito, si no puedes caminar? Ay, hermanito. No, mira, te voy a explicar. Lo que pasa es que esta silla es ortopédica y las que ellos me van a prestar y me van a enseñar a utilizar son unas sillas activas que son más ligeras y más fáciles de usar como las que usan los paralímpicos. Ah, ¿y eso como para qué, niña? Pues para que sea más independiente, Mika, para que me pueda desplazar con mayor facilidad y ya no tenerlos tan ocupados a ustedes todo el santo día. Entonces, sí. Entonces, sí. 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 Con todo respeto, hija, esto se me hace una locura. Mamá, vas a ver que no lo es. Ay, hermanita, ¿no crees que vas un poquitito rápido? Ay, hermano, pero si todavía no estoy manejando. Además, no es lo mismo ir rápido que avanzar con firmeza. Tienes toda la razón, hijita. Ahora que agarraste vuelo, ya no debes detenerte. No, ya, súbanse, súbanse. Pero no vayas a pisarle, por favor. Ay, cállate, ya vámonos. No, hermanito, estos aparatos no están hechos para pisarle, sino para manipularle a los pedales. Ya van a ver, van a ver, van a ver. Bueno. Hola. Mi nombre es Karimé Alonso y te quiero agradecer por haber interpretado mi vida. Bueno, esto es para demostrar a las mujeres que todo se puede lograr y nada nos puede detener. ¿Bailamos? ¿Bailamos? Laura, hacer la comida, por favor. Todavía no termino, pero si me ayudaras no estaría mal. Tú, al igual que tu madre, son unas desobligadas en los quehaceres domésticos. ¿Algún problema con que tu mamá me lleve una cerveza? Pues sí, mi mamá no es tu sirvienta. Si quieres una cerveza, vienes por ella.